Los seguidores de Adamari López se dividieron, algunos defienden a la conductora y otros señalan que es infiel foto tomada de web, una foto de la puertorriqueña Adamari López, junto a su compañero de labores en un nuevo día. Día, el chef James, ha dividido a sus seguidores, algunos la defienden y otros la acusan de ser infiel, de acuerdo con Publimetro, la polémica imagen fue publicada en la cuenta de Instagram del programa matutino. En la foto aparece López y en el joven venezolano mirándose fijamente luego que éste llegara al espacio televisivo de sus vacaciones. Adamari López y Toni Costa forman una de las parejas más sólidas del espectáculo, pero eso no los libra de los rumores y más cuando fotos como ésta circulan en redes sociales. Estas fueron las opiniones en contra de Adamari López, me parece súper tener una buena relación de trabajo con los compañeros pero desde mi punto de vista hay demasiada confianza para una mujer que tiene pareja. Arroba Pamela Walters guión, está bien que... Tengan una amistad pero me pregunto yo, si alguien sube una foto de su marido agarrándole la pierna a una mujer por eso de que son amigos, estaría mal. A mí en lo personal no me gustaría... Puedo estar mal, quién sabe... Arroba Yoyomo barra baja 1971 guión, esa confianza aunque sean amigos no se ve bien. Respeto y distancia ante todo, arroba y ese yortiztolivio guión, mira tony, arroba esmeralda.sotelo.7902 Los comentarios a favor de la conductora, hermosos, existe algo que se llama confianza. Ella tiene a su esposo y él está comprometido. Si entre ellos cuatro, como parejas, existe amor y respeto no hay nada de lo que se ve en esta foto que pueda afectar. Tienen años conociéndose, al igual que la amistad que se le veía a Russell con Daniel. Lo que pasa es que acá entre los seguidores hay unas cuantas parejas inseguras que no saben el significado de la confianza. Tienen la mente cochina y les encanta meter basura para ensuciar. Arroba Adriuso guión, hay una muy bonita amistad y compañerismo de trabajo. Cuando hay la suficiente confianza en tu pareja no importa que tenga la mano en la pierna, o sea si fuera otra cosa que no, fuera amistad no se van a poner de tontos frente a las cámaras porque saben que miles y miles de espectadores los miran. Así de simple, g.by294-bellos-amistadverdadera-pq-31-nl. Daaaaah. D o d o d o d o d o d o ll k M zar oay irgendw